Después de que entre el 5 y 6 de mayo de 2023, Giverny Prigozín expresara que la PMS Wagner se retirará de Bakhmut a causa de falta de munición, la cual, según él, le ha sido negada por el ejército ruso hasta en un 70%, ha dado un nuevo mensaje en el que expresa que la PMS Wagner ha recibido una nueva orden de combate en la ciudad y que el Estado Mayor ruso se compromete a ofrecer el apoyo suficiente para continuar con las operaciones militares, lo cual Prigozín parece aceptar. Además, expresa que Surubikín será la persona que tomará las decisiones en el marco de la interacción con el ministro de defensa ruso. La situación empieza a ser un poco más clara, pero aún sigue planteando muchas dudas, pues resulta que las tropas chechenas, de acuerdo a palabras de Ransan Kadyrov, serán quienes relevarían a las tropas de Wagner. Aunque ahora, tanto por sus palabras como las de Prigozín, parece ser que tanto la PMS Wagner como las tropas de Kadyrov combatirán juntas en Bakhmut. Esto parece indicar que, en los próximos días o semanas, veremos un cambio muy importante y estamos hablando de un momento cero en que marca una nueva fase en esta guerra. Aunque no se ha confirmado que la PMS Wagner permanecerá en Bakhmut, el anuncio de Prigozín deja de entrever que las operaciones continúan. Además, el constante y cada vez más alto aumento de bombardeos en la ciudad desestima la carencia de municiones. Por todo esto, lo más probable es que no sea más que un bulo de Prigozín. Resulta totalmente incoherente que Prigozín, en la supuesta tarea de proteger a sus hombres, los expusieron más, ya que hablamos de información delicada que pone en riesgo a las tropas rusas en el frente del Donetsk. Lo más lógico sería presentar sus inquietudes tras pambalinas, solucionando así la situación y sin exponer a sus hombres. Si la información liberada por Prigozín fuese real, puede perjudicar al estado ruso y sus fuerzas armadas, y además ayudar al enemigo. El resultado, coloquialmente hablando, será un proceso judicial militar predeciblemente negativo para él. El proceso se llevaría a cabo por violaciones del código militar o leyes nacionales relacionadas con la seguridad nacional, y los cargos podrían incluir traición o poner en peligro la seguridad nacional. Las consecuencias podrían ser graves, incluyendo largas penas de prisión, multas significativas y la posibilidad de enfrentar la pena capital. Se podría decir que Prigozín se puede permitir decir eso porque es uno de los oligarcas más poderosos de Rusia, pero el ejército ruso no es una entidad menor y han movido la política rusa a lo largo de la historia. A ello se suma que lo que dijo en un país el cual se castiga a cualquier disidente que vaya en contra del gobierno. Entonces queda la duda ¿Rusia no está en represora como nos la cuentan o esto está claramente planeado? Y por esta razón es que muchos aseguran que todo esto no parece más que un circo que busca atentar a los ucranianos a que muerda del anzuelo y lancen de una buena vez ofensiva. Puede que no falta razón, pero lo más probable es que morder el anzuelo busque meterles un poco de presión mediática para que el público piense. ¿Por qué no estamos atacando si todo lleva repitiendo hasta el astio que los rusos están en las últimas y lo de la PMS Wagner lo confirma? La situación es defendida por CNN citando al portavoz militero ucraniano Sergei Cherevaki, quienes exponen que Rusia continúa disparando 20.000 proyectiles al día cerca de Bakhmut y llama la palabra de Prigozín un engaño, mientras que los soldados ucranianos dicen que la ciudad es un infierno. De hecho, unas horas después del anuncio de Prigozín, las fuerzas rusas iniciaron uno de los bombardeos más brutales sobre la ciudad, iluminándola en la noche como si fuera Dresde. Curiosamente, los mercenios estadounidenses comparan a Bakhmut con esta ciudad de la Segunda Guerra Mundial. Al momento de hacer este video, según fuentes ucranianas, la ofensiva de la Wagner continúa y ya están asaltando el bastión más fortificado de la ciudad. Además, los bombardeos siguen y lo que queda de Bakhmut está sumido en una nueva oscura que casi no deja ver el sol. Por esto, más malos ucranianos se unen a las voces de que la salida de Bakhmut es solo un teatro de Prigozín. No hay déficit, nada ha cambiado allí, la guerra posicional continúa. Quizás podría tratarse de una trampa para que los ucranianos vean que aún pueden recuperar a Bakhmut, lo que involucrará enviar más tropas a la picadora de carne, llamar así por los mismos soldados ucranianos que allí combaten. O bien, lanzar una contraofensiva en el sector. El himno Prigozín expresó que las tareas de la operación, que fueron realizadas por la PMC Wagner en Artemovs, Bakhmut, de la República Popular de Donex, se ha completado. Según él, la operación Molina de Carne de Bakhmut fue diseñada principalmente no para tomar el asentamiento de Bakhmut, sino para moderar las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania y organizar un respiro para que el ejército ruso restaure la capacidad de combate. Esto fue algo que Guerra Total expresó desde el principio de la batalla, ya que los movimientos rusos son consecuentes con una batalla de desgaste, es decir, un combate que atrae a las tropas a un sector para que sean destruidas, en este caso, por el fuego artillero. Hasta aquí es algo que ya sabemos, pero parece ser que más allá de la batalla, hay un cambio operativo y eso lo sabemos gracias a dos puntos importantes. Uno de ellos es que el coronel general Mikhail Misintsev acabó de convertirse en el nuevo comandante junto del PMC Wagner, después de que fuera relevado hace unos días de su cargo como viceministro de defensa. Misintsev había asumido el cargo en septiembre del año pasado después de comandar el asedio del puerto de Mariupol, cuya toma en mayo de 2022 fue clave para tener el corredor entre Rusia y la anexionada península de Crimea y así convertir el mar de Azov en un mar interior de Rusia. La adición de un comandante con experiencia en la toma de una ciudad puede tener un impacto en la preparación y la capacidad de la unidad para llevar a cabo operaciones futuras similares, lo que también puede ser una señal de que se esté reforzando la capacidad de la unidad para llevar a cabo misiones específicas. Eso nos da una idea del papel que tenga en el futuro o bien donde pueda ser enviada la Wagner. Podría decirse que esto es una señal de que la Wagner puede cerrar el cerco operativo sobre la ciudad, lo que encuentra justificación en las palabras de Prigozín al decir que ya terminó la fase de atracción. Sin embargo, esta hipótesis no es del todo correcta al saber que quienes tienen esta función son las tropas paracaeristas en el norte y las tropas de infantería maturizada en el sur, unidades encargadas de avanzar por los flancos de Bakhmut para mantener la ciudad en un cerco operativo. Aunque no se descarta esta opción, lo más probable es que Mititsev sea un enlace entre la PMC Wagner y el estado mayor ruso, para lo que se viene en la siguiente fase de la guerra, ya sea para absorber la ofensiva ucraniana o fortalecer la propia ofensiva rusa. Pero lo más notable de todo esto es la puesta en escena de las tropas yechenas, las cuales, a pesar de que se han visto envueltas en combates en Lugansk, no tenían protagonismo desde hace ya varios meses. Tanto Kadyrov como Prigozhin sostuvieron una reunión el 25 de abril, varios días antes de que Prigozhin lanzara sus acusaciones ante el estado mayor ruso. Esto no significa más que estaban discutiendo lo que está aconteciendo justo en este momento, y sabiendo que la única institución que tiene el poder de mover unidades dentro del campo de batalla es el ejército ruso, este también está involucrado. Esto encuentra más justificación en que el 23 de abril, unidades del 94º regimiento de la guardia rusa, partieron de Chechenia hacia Ucrania, un anuncio dado por el mismo Kadyrov. También se sabe que varias tropas partieron desde el aeropuerto de Grozny a la zona de combate, lo que posiblemente responde a planes ofensivos rusos. Es importante analizar el conflicto desde un enfoque estratégico y no moral. Maquiavelo, quien encabeza la teoría clásica occidental de la guerra, argumentó en su obra El Príncipe, que la política y la guerra, siendo esta última una extensión de la primera, deben ser vistas tal como son, en lugar de cómo deberían ser idealmente. La PMS Wagner es una organización militar que cumple una función específica en un momento y lugar determinados, al igual que los chechenos que participaron en Mariupol. Una vez que se complete su misión, pueden ser enviados a otra ubicación o tener otras tareas asignadas. Es importante entender que Prigocin y la PMS Wagner no son elementos aislados dentro del panorama político de Rusia, y que responde directamente al Kremlin. Prigocin sigue contando con la aprobación del apoyo de Putin, incluso desde febrero, donde presentó quejas no muy diferentes a las actuales. A todas luces, todo esto hace parte de la guerra psicológica. Antoine Henry Jomini, general suizo y escritor militar influyente en la teoría de la guerra y la estrategia militar, escribió en su Breve Tratado de Arte de la Guerra, la estrategia tiene por objetivo dirigir las fuerzas sobre los puntos decisivos del teatro de la guerra, para vencer allí al enemigo. Si bien Jomini no se enfocó específicamente en la guerra psicológica, este enfoque puede ser aplicado mediante el uso de tácticas para influir en la percepción del enemigo sobre cuáles son los puntos decisivos, y lograr desviar su atención o confundirlos respecto a las verdades intenciones y movimientos propios. El 9 o 10 de mayo sería un momento de incertidumbre para el mundo, ya que los suelos ya pueden estar secos. Además, los mismos ucranianos afirmaron que se retirarían de Bakhmut por estas fechas. Esto ha llevado a algunos a afirmar que Wagner estaría tomando posiciones y no retirándose de la ciudad de Bakhmut, y que posiblemente busquen su propia ofensiva. Desde otras fuentes, se habla de que estarían preparándose para absorber la ofensiva ucraniana. Por ejemplo, se ha evacuado parcialmente a los residentes de 18 sentamientos de primera línea de contacto en la región de Zaporilla, lo que también ha llevado a muchos a asegurar que los rusos también se preparan para lanzar su propia operación en la zona. Aún así, no se sabe realmente qué pasará, pero estamos en un momento de mucha incidencia, en el que los acontecimientos pueden escalar de forma muy rápida.